hola mis amores cómo están espero que estén muy pero muy bien en este hermoso día tan asoleado está bien rico este sol por ahí va martín hola hola cómo están cómo están todos por ahí señores señoritas venimos en este calorón que hace en este perro sol pero nos habíamos desaparecido por un tiempo mis amores porque he estado bien mal de salud la verdad pues no he estado muy bien que se diga pero bendito dios que ya me siento bien si él daba bien mal de salud así es que pero aquí andamos ya gracias a dios ya con unas pilas bien puestas y ahorita voy a hacer unos exámenes por lo mismo lo del bebé y voy a que me saquen sangre pero todo bien todo tranquilo y balakira y balakira con el dueño y también salió a pasear también sale a pasear porque si no sale a pasear le da diarrea martín y no la saca no porque hay que sacar a pasear a los perritos y se me cansa la mano y si no imagínense así andamos no puedo mostrarles muy bien la pancita ya después que grabé uno martín para qué me muestra cómo ando se te salió el ganado porque estamos a la actividad y son bravas ayer ahí miren lo que les quiero contar que me están dando unas perras agruras que no tienen una idea hay no horrible todo lo que todo lo que lo es que como me da gruta y me da grudas y martín amargado a ver si te va a seguir la vaca por la perra jajajaja 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 esa vaca es enemiga de la kira yo la cuido y por cuidarla vean como termino regañado es una vaca embollada hasta ahí dio la meli se llamaba hasta ahí mi dios ahí está la vaca ay dios mio santo que rico fíjense que ha estado lloviendo bien fuerte aquí hoy en noviembre si es verdad que llueve para para el día de los finados pero es bien raro que esté lloviendo ya ya este ya ahorita ya casi ya vamos a terminar este mes y está lloviendo unas tormentas para gordos pero tormentas de respeto bicho aquí vamos ya por caña como se dieron cuenta ya van a quemar el cañal ya pronto a ver quemar el cañal los que vivan aquí vengan a pegar los conejitos ratitas de todo un poco ahí está la panza vean ahí está la pancita así andamos bien riquiquiquiquis de lado de frente del otro lado riquiquiqui ahí vaya la panza creciendo en este mes ha crecido más bien dice que va a ser que le va a gustar el desmargo al florencio jajaja le pongo música y dirá como se mueve bicha si parece gusanito así ve la otra vez le dimos un poquito de tomo un poquito de coca o sola de esa de la rompehuesos si tomé un poquito de salbacola bicha y vieran vieran que no me dejaba dormir como se movía parecía culebrita dentro del estómago andaba yo creo que imperactivo con el refresco si andaba imperactivo la verdad y pues se movía de acá parecía así culebrita moviéndose en todo el estómago le iba a cantar yo y la hierba se movía se movía se movía se movía imagínense con un poquito de refresco ahora le damos este algo una azucarada algo va a ser bueno para los dulces no papito porque no me va a dejar hacer nada el terremoto 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 otro 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 y como les íbamos diciendo ya me lo van a quemar lo que es el cañal allá está allá arriba de ese lado todo es como unas dos hectáreas o tres hectáreas de cañal es grandísimo yo creo que ya lo van a quemar así que a ver si venimos a hacer videos cuando se estén quemando cuando salgan las ratas cuando salgan las ratas ahí salen ratas conejos culebras de todo un poquito y ya por ahí se anda haciendo alguien el chacachaca yo creo que hasta también le llegará a los muertos le van a quemar los pelos no va a salir con los pantalones a medias a medias piernas y corriendo ahí así que ese día no hagan el chacachaca y en el cañal porque cuando ustedes han hecho el delicioso en el monte dicha cuéntenme esa esa historia esa pasada yo nunca lo he hecho cuéntenme ese ese omécdota esa anécdota tú ya lo has hecho martín no tu risa te compromete gracias martín no seguro seguro pero bueno por dios ay 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 papayito vean como levanta pasos a uno yo se lo que tengo porque conmigo no fue esto si tenganlo claro como dicen lo que no fue en tu daño no se hizo daño ah pues si lo dice si lo ha hecho y cual fue tu experiencia jajaja que fue tu experiencia no lo voy a decir dímelo gordo no se picó el culitrino no yo ni siquiera he hecho eso no se que es el monte ay martín a mi háblame de ciudad te va a caer un rayo y ahorita que esta pelado el sol no gracias jajaja por ahi va mi avioneta tambien ya ay si este esperenme a ir al rancho hijos esperenme a ir al rancho ahora te voy a darlos jajaja hay que apreciar mi avioneta un ratito para que cuando hubieran calando porque anda fallando el motor entonces les dije vayan este a darse una vuelta pegamos en el panadero pero si vean hasta aqui ha estado lloviendo que vean los hoyos que ha hecho la y por alla atras tambien alla atras de este lado lo que ha hecho es la creciente vean estos hoyos como aqui corre corre mucho lo que es la la lluvia todo lo lo de la lluvia la creciente como le dicen aqui entonces ha estado haciendo muchos hoyos vean hasta troncos se ha arrastrado aqui hasta los troncos se ha arrastrado la creciente todos esos troncos y arboles osea que ha estado lloviendo fuerte por eso como es la naturaleza que hasta los arbolitos secos los los jala y y hasta donde los viene a traer pues la gorda no cree eso todo por aqui y nada por alla la gorda no cree que los arboles nos arrastran si te creo la gorda es este incrédula como dicen si te creo si te creo y llegamos a la mansión llegamos a la mansión llegamos a la mansión de niña Mari la sede de el gallinero la sede del gallinero y de Mari Hernández en acción asi que vamos a visitarla vinimos de visita a ver que nos invitan de comer porque no hemos comido a ver que nos invitan unos dulces un fresquito un refresco algo tomo agarren que amarra a la a la furiosa vénganse mis babies ahorita van a amarrar a la kira mi mamá ay 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 ajá 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 ajajajaja ajajajajaja ¿Y ustedes cómo están? Qué claritos de mirar. Pues bien, saluditos ahí a toda la audiencia que está ahí. Pues acá estamos, miren. Bien calladitas las encontré. ¿Ustedes no las vieron? Sí. ¿Por qué no les quedaron? Porque Martín no me quiso acompañar. ¿Y por qué? Martín. Martín. Miren mi bebé. ¿Dónde está el niño bonito? ¿Dónde está el cariño mi bebé? ¿Dónde está? Ah, ya me lo voy a llevar. Ah, ya me lo voy a llevar. Ah, no. Pélezela, yo me la voy a llevar. Ahí no está Martín. No está Martín. No. Ahora ya está Martín. ¿A qué va? Miren. Maldita ese niño. ¿Te gustará la licha, hijo? Oye, todo come. ¿Qué le pones? Andilla, guineo. Amor. Licha. ¿Tienen jandilla? Ah, no. ¿Tanto? Amor. Chiquito. Hurra. Vámonos. Hurra, mi chiquito. Mimí, pa' acá, mi niño. Mimí, pa' acá, mi tesoro. Mimí, mimí. Dame un besito. Mira. Un besito. Este es Judas. Es Judas. Mimí, pa' acá, mi niño. Dame un besito. Mimí, un besito. Mimí, un besito. Miren lo que Judas es. Un besito. Un besito. Hurra, mi niño. Hurra, mi niño. Hurra, mi niño. ¿Qué cómo está mi niño? Hurra. Un besito. Un niño. ¿Y qué estás comiendo, gorda? Un besito que son huevos o huevos. ¿No te gusta oigan pan? ¿Huevos? No. Ya cuando vengan, me hacen comida. Me hacen comida. No, es mentira. ¿Ahí están los brijoles? Sí, hermana. ¿Ahí están los brijoles? Ahí están. ¿Puede la panza del Buda? No, si siempre Buda. ¿Es una hembra? ¿Es una Buda de hembra? ¿Es una Buda de hembra? No, a ver. No sé. A ver qué va a hacer. No, hembra la que la carga. Mañana me voy a dar cuenta yo primero. Yo primero. ¿No va a dar cuenta yo? ¿Por qué esta ventaja con ella? ¿Y usted va a quedar de afuera? No, no va a ir el gordo. No lo dejan de entrar. La va a tocar hasta que diga la media. Cala donna. ¿Qué le va a mandar mensaje? ¡Ay, hijo de mí! ¿Qué me manda mensaje si no tengo teléfono? No, no tiene que esperar. Ah, pues tiene que ser como los machos que ni que aguantan. ¡Ay, hijo de mí! ¿Y ella comió, madre mía? Eh, no me llamo. Como a las 10. ¿Y el video? Sí, el video. ¿Normal? Claro, se ve. Sí. Claro. Es que sí, amanece usted resplandeciente. ¡Ay, tu perro con ese huevo! ¡Uy! Mamá, no sea así. Yo la amo. La bomba. Pues sí, yo sé que tú me amas, pero resplandeciente así como que digamos que... ¿Qué? ¿Qué es resplandecer como es el sol? Pues no. Sí, y usted diga que sí, que se amanece, hermana. Usted no diga que no me amanezco así. No, yo me amanezco con una gran tristeza grande. ¿Y por qué, gente? ¿Por qué? Que me siento monsepada. Ah, monsepada. Me siento triste porque nadie me quiere. ¡Uy! Diga que está soltera y voy a ver que aquí hay un montón de hombres que la van a querer. Y yo estoy soltera aquí, pues. Ah, o sea, que usted no está comprometida ni nada por el estilo. O sea, que mi madre no está comprometida. Es que claro, que aquí no tengo marido. Ah, jaja, eso ya es otro rollo. No, no, no. No, eso ya es otra cosa, hermana, no. No, pues, yo sé qué. Pues acá estamos solas, la verdad. Y hay que ser realistas, estamos solas. Estás solas, así es. El valiente que quiera venir más pronto posible a dar todo por el todo, vengase. Que aquí mi madre está sola. No, ya no puedo venir. Ni con las petacas mías puedo ir ahí. No, pero otro va a poder con eso. No. Ay, mami. A mí no me gana, no me gana, señora. No me gana. Bueno, bye. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye. Bye.